Este video es presentado por EA Creator Network. Hola mis chiritos, te estarás preguntando cuándo llega esta actualización y estos nuevos rostros. También te estarás preguntando por qué está oscuro este video. Bueno, es intencional para llamarte más la atención. Porque como todo ha sido tan diferente en esta actualización, pues quería hacer yo también algo diferente. Yo nada más vengo a avisarte que la actualización llega hoy, en un ratito más. Aproximadamente cuatro y media de la tarde, hora centro de México. Así que atentos chicos, porque ya llega hoy los nuevos rostros para que tú mismo lo veas por tus ojitos. Y veas lo hermoso que se ven las nuevas caritas, las nuevas caras en nuestro juego. Gracias por tu atención. Gracias por ver mis videos. Yo voy a continuar subiendo los videos poco a poco. Porque chicos, me falta. Me faltan muchos videos por subir. Mucha más información por compartirles. Espero que me sigan apoyando. Espero que los sigan viendo. Pero los voy subiendo poco a poco. Porque estoy bien agotada. Pero les compartí lo más importante. Y espero que ustedes disfruten de esta nueva actualización. Los quiero mucho, 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 mucho. Y deja en comentarios de este video. ¿Qué te pareció lo nuevo y todas las sorpresas de esta actualización de los Sims Replay del mes de octubre y noviembre? Los quiero. Bye.